Descubre nuestro método de ese fe y transforma tu futuro. Si estás atrapado en un trabajo que no te motiva, donde ni siquiera irías a recoger el finiquito si te despiden, y te sientes frustrado porque envías currículum sin obtener respuesta, es hora de un cambio. Cansado de gastar tiempo y dinero en cursos, máster, que no te llevan a ningún lado, desmotivado porque a pesar de tus esfuerzos el éxito sigue siendo esquivo, te entiendo perfectamente. Esta situación no solo consume tu energía, sino que también agota tu esperanza y confianza en ti mismo. Aquí está la respuesta a tus problemas. Con nuestro método de ese fe, disciplina, seriedad y compromiso, que ha ayudado a muchos a convertirse en funcionarios de la agencia tributaria, puedes transformar tu vida. Soy Antonio Vargas y llevo más de una década preparando opositores para la agencia tributaria, con resultados extraordinarios. Mi primer alumno fue Oscar. Sin experiencia previa, veniendo de geografía, se sacó a las oposiciones de Hacienda. Quedó el número 10 de su promoción en dos años. Todo un éxito. Y no es el único, también Juani, Miguel, Federico y muchos otros han logrado sus sueños con mi método. ¿Por qué elegir el método de ese fe? Pues básicamente tenemos resultados comprobados. Decenas de opositores ya son funcionarios gracias a nuestra metodología. Tenemos un enfoque personalizado. Adaptamos nuestra metodología a tus necesidades específicas, asegurando que cada paso que des esté encaminado hacia el éxito. Comproviso real contigo. Más que preparadores, somos un gran equipo. Tu guía, tu motivación constante. Con respecto a los datos que nos importan, la edad media de los funcionarios de Hacienda es de 51,32 años, con una jubilación del 58,61 en los próximos 10 años. Esto significa una oportunidad de oro para ti. No dejes que las oportunidades pasen de largo. Si buscas estabilidad laboral, un buen sueldo y tiempo libre para disfrutar con tu familia, el momento de actuar es ahora, ahora mismo. El 3 de octubre comenzamos grupos de técnicos e inspectores de Hacienda y el día 7 de octubre comenzamos grupos de agentes de Hacienda. ¿Listo para cambiar tu vida? Agéndanos una llamada y comenzamos tu camino hacia el éxito. Envía un WhatsApp al 660 58 15 32 o llámanos. Calidad de vida garantizada. Con nuestra metodología DSC no solo conseguirás tu plaza, sino que disfrutarás de una vida sin estrés, con estabilidad laboral y la felicidad de tener tiempo para ti y tu familia, que es lo que más importa. No lo dejes para mañana. Toma la decisión hoy y empieza a construir tu futuro con nuestro método DSC. Anímate y pasa a la acción. Envía un WhatsApp o llama al 660 58 15 32. Te esperamos para comenzar junto esta emocionante aventura. La empresa de televisión S.A. se dedica a la importación de televisores procedentes de China. La empresa posee un agente en origen con el objeto de verificar que la mercancía se ajusta a los requerimientos exigidos por la empresa importadora. Por dicho servicio, la gente cobra una comisión de 10 euros por televisor embarcada en origen. Asimismo, la empresa ha de satisfacer un canon a una empresa de Estados Unidos, cuyo importe asciende a 20 euros por televisor. Para poder comercializar y distribuir la mercancía en España, si bien dicho pago no se considera condición de la venta entre la empresa española y el proveedor de China, teniendo en cuenta los datos anteriores, la empresa de televisión S.A. adquiere 10.000 televisores en condiciones FON. Quiere decir que se lo pone al borde del buque, el transporte lo asume el otro, que son embarcados tras la revisión realizada por su agente en China el día 15 de mayo del X16. La expedición llega al puerto de Valencia el 6 de junio del X16, donde se despide un tránsito del mismo día con gestión a la aduana por carretera de Madrid, donde son despachados a consumo y a libre práctica el 10 de junio del X16. La empresa presenta una factura por un importe de un millón de euros, 100 televisores, 100 euros de televisión. En la factura el proveedor incluye unos gastos de comisiones de 50.000 euros. La empresa naviera factura por gasto de carga en origen y gasto hasta el transporte hasta Valencia 10.000 euros, mientras que la empresa que realiza el transporte hasta Valencia 10.000 euros, mientras que la empresa que realiza el transporte de Valencia a Madrid factura 500 euros. O sea, el puerto se supone que la naviera le cobra 10.000 euros y luego le cobra hasta Madrid, de Valencia a Madrid, otros 500 euros por ahí. Vale, luego dice por aquí. Responde de forma justificada en las siguientes cuestiones. Valor en la aduana de la importación realizada el 10 de junio del X16, derecho de importación sabiendo que se aplica un arancel al 10%, base imponible del IVA de la importación. Bueno, vamos a ver aquí, aquí tenemos más información. Bueno, pues está viendo el valor en la aduana, pues sería calcular el valor el 70, el 71, el 72. Vale, antes de eso vamos a ver aquí los datos que tenemos. Vale, tenemos los siguientes datos. Estamos en el supuesto 3. Tenemos una empresa, si queréis hacer aquí el dibujo, ya se lo mejoramos más claro. Tenemos el dibujo y así lo vemos. Vale. Vale, aquí tenemos una empresa, se supone que se compra, le cobra una comisión de 10 euros por televisión. Una comisión de 10 euros por televisión. La factura es por un millón de euros. Un millón de euros. Y además de eso tenemos aquí una comisión por 50.000 euros. Vale. Se supone que las condiciones es Shanghái y la condición es Fob. Quiere decir, aquí lo ponen en el puerto, vale. Se supone que está el barquito. Y luego por aquí se supone que son 10.000 televisores. Vale. 10.000 Televisores. Vale. Luego, la factura desde aquí, la factura de la naviera son 10.000 euros. La factura de la naviera. Luego el transporte de Valencia a Madrid. Se supone que esto llega al puerto de Valencia. Vale. Y lo tiene que llegar, pues, a Madrid. Vale. Ahí se supone que hay un camión que traslada la mercancía. Y esto le cobra una factura aquí de 500 euros. Vale. Pues esto es más o menos lo que tenemos. No sé si me va a pasar algo por ahí, pero bueno. Esto es lo que tenemos en principio. Vale. Nada, pues le aplicamos que os está pidiendo el valor en aduana. Vale. Pues lo tenemos del 69 al 74. Valor en aduana. Valor en aduana. El 69 al 74 del código aduanero de la Unión. Vale. Aquí tenemos que aplicar el 70, el 71, el 72. ¿Qué datos se mete y qué datos no se mete? Vale. Bueno. Pues si nos vamos a los datos aquí, con los datos que tenemos ahí encima de la mesa. Vale. Empezamos por el artículo 70. Vale. El artículo 70. El artículo 70 se supone que sería el precio realmente pagado por la mercancía. Vale. Por la mercancía se supone que se han pagado un millón, que son 10.000 televisores, a un precio de 100 euros. Vale. Que sería un millón de euros. Y ahora hay que sumarle lo que se incluye del artículo 71 y lo que se resta del artículo 72. Vale. ¿Qué se incluye aquí del artículo 71? Pues tenemos el artículo 71.1 AI, que se supone del código aduanero, que es el ajuste por la comisión de venta. Ajuste por la comisión de venta. Que se supone que lo está incluido dentro del precio. Vale. Que son los 50.000 estos euros que tenemos por aquí de la comisión. Vale. Pues serían 50.000 euros. Estoy entendiendo que lo está incluido dentro del precio ese de ahí. Va aparte. Vale. Si va incluido, evidentemente no tenés que meterlo. Y luego, por otro lado, tenemos otro ajuste más, que es el ajuste por transporte y seguros. Ajustes por transporte y seguros. Que eso no está incluido en el precio. Y como el precio es FOB, se supone que no está incluido el transporte este de aquí. Vale. Una vez que llega al puerto de Valencia, ya no se incluye más precios. Que es decir, el transporte este que se está haciendo desde Madrid, desde Valencia a Madrid, se supone que ya está aquí dentro en territorio. Vale. Por lo tanto, eso no se incluye dentro del valor. Vale. Por lo tanto, sería transporte y seguros que son 10.000. Vale. Si sumamos todo esto, me saldría el valor en aduana. Valor en aduana. Sería 1.050.60. Sería 1.060.000 euros. Vale. Pues ya tenemos el primer dato. Te estaba pidiendo... Este era el primero, que se supone que es de... Dice por aquí. Bueno, tampoco se incluye ahí. Se supone que también la... Había por aquí, te decía... La comisión, la gente de una comisión de 10 euros por embarcación central. Así mismo la empresa satisface un canon. Bueno, el canon, que se supone que le está pagando ahí de una empresa de Estados Unidos, que son 20 euros por televisión para comerciar y distribuir la mercancía en España, ¿vale? Se supone que eso no se incluye. Se supone que un pago le está pagando a una empresa americana, no al proveedor chino. Por lo tanto, no se incluye dentro del precio, ¿vale? Del valor en aduana. Vale. Ya tenemos el primero. Siguiente apartado. El apartado V, te estaba pidiendo por aquí... Derecho de importación, sabiendo que se aplica un arancel al 10%. Bueno, por los derechos de importación, sería aplicar al millón que no ha salido, 1.060.000, aplicar el 10%. El apartado V, ¿vale? Derechos de importación. Vale, se supone que era un arancel del 10%, es un arancel al valor del 10%. Por lo tanto, aplicamos el 10%, es 1.060.000 de valor en aduana, le aplicamos el 0,1% y tendría que pagar 106.000 euros. Ese sería el derecho de importación. Y luego ya está pidiendo el tema de IVA. Dice, por aquí, base imponible efectos del IVA de la importación. Vale, según el artículo 83, apartado C, artículo 83 de la ley de IVA. Vale. ¿Qué se mete aquí como base? Como base imponible de la importación. Pues la base imponible de la importación, supone que estaría, sería el valor en aduana, que sería 1.060.000. 1.060.000, que fue el valor en aduana, más el derecho de importación, que son 106.000 euros. ¿Vale? Pues en total, la suma de eso, se supone que saldría, bueno, lo que es 1.166.000, 1.166.000. Y ya si queréis aplicarle el tipo de gravame, según el artículo 90 de la ley de IVA, se supone que esto tributa un 21%, por lo tanto, pues la cuota de IVA, por si queréis marcarlo por aquí, sería 1.166 por el 0,21. Bueno, esto si queréis marcarlo, os lo indicáis, no te lo van a calcular tampoco. ¿Vale? Son 244.860. Vale, os lo digo aquí para que salga, pero bueno, ahí no te dejan calculadora, pues evidentemente lo dejas indicado, si lo quieres indicar.